Bueno y volvemos con el Edu Aguirre. Edu, ¿cómo estás? Me dejaste con la cabeza explotada. ¿Cómo que un celular que vamos a tener acá? Uy, justo donde tengo el micrófono. Donde le pegamos al micrófono. Ahí justamente, ahí vamos a tener. Bueno, te cuento, ¿qué trae el Human Open AI? Perdón, Human AI PIN, así se llama. Así se llama. Y es de la empresa Human, justamente. Su primer desarrollo, como le contaba recién a Miguel en el bloque anterior. O sea que apuestan todo a que eso funcione, ¿no? Sí, sí, totalmente. Como te digo, es un desarrollo en base a inteligencia artificial para comunicarte de manera en lenguaje natural. ¿Y qué tiene? El hardware, bueno, además de naturalmente, micrófono y parlante para poder comunicarte de manera oral. También tiene una cámara que le podés decir, captura esto. Bien. Lo que estoy mirando, o sea, lo que estoy viendo, o sea, como que tenés imágenes subjetivas de lo que estás viendo todo el tiempo. Claro, se lo podés llevar acá y vas filmando lo que pasa mientras vos caminás. Absolutamente. Bien. O que tome una fotografía, por ejemplo, también. Pero también proyecta. Sí. Porque, digo, estamos muy acostumbrados a mirar o leer. Totalmente. Y hay mucha información que nosotros estamos acostumbrados a verla. Por ejemplo, le pedís la información del clima. Sí. Bueno, ¿dónde lo proyectas? Te pones la mano delante del dispositivo y te va a proyectar en tu mano el texto o la información del clima o algo que sea específicamente que necesites visualizar. Ahí me hace un ruido, ¿no?, para leer. Digo, sobre todo yo que tengo mano chiquita para leer o ver fotos. Ahí la lectura se convierte en un audiolibro, por decirlo de alguna manera. Bien. O sea, todo lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver y leer en el celular, este dispositivo te lo lee. También te puede leer los mensajes, también te puede permitir que vos respondas mensajes. Haces llamadas telefónicas porque tiene un chip también para comunicarse con la red de datos. Tiene Wi-Fi también, por supuesto. Es traductor simultáneo. O sea, vos podés entablar... Sí, ahí estamos viendo lo de la mano, ¿no? Claro. Vos podés entablar una conversación en tiempo real con una persona que habla en otro idioma, vos en español o otra persona en chino, y te va a ir traduciendo en tiempo real lo que dice cada uno, al lenguaje del otro. ¿Sí? Así que, en ese sentido, por eso es que tiene un gran motor de inteligencia artificial por detrás. No se cae. Porque digo, por ahí piensa que uno que es un pin y no sé, se puede hacer actividad física, ¿cómo se...? Claro, porque por esto que yo les decía, que si vos lo agarrás al dispositivo, se parte al medio, es totalmente magnético la pared posterior, y lo vas a poner del lado de atrás de tu ropa, la batería, y por delante se va a pegar magnéticamente el dispositivo propiamente dicho. Muy bueno, porque volvemos a tener la batería por separado para poder cambiarla, ¿no? Sí, totalmente. Y algo que no nos pasa ahora. Bueno, ¿cuál es el foco al cual están atacando desde Human esta empresa? Porque hay una carrera de muchas empresas, como les decía a Miguel hace un rato, por reemplazar el celular. ¿Y por qué hay que reemplazar el celular? Uno se pregunta. A ver, ¿cuál es la gran debilidad del celular hoy por hoy? Una puede ser la duración de la batería. Y la otra que me mantiene ocupada las manos. Bueno, va por este lado, atacando esa debilidad del celular, este dispositivo, es decir, te liberamos las manos y podés hacer casi todo lo que vos habitualmente realizás con el celu, lo podés hacer desde este dispositivo. Seguís teniendo el dispositivo a mano, podés seguir hablando, escribiendo mensajes, enviando mails, de todo. Y por otro lado, también nos saca la tensión que tenemos sobre el dedo gordo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que a este dispositivo probablemente, se me ocurre, se termine complementando por ahí, por ejemplo, con unas gafas, donde puedas desde el dispositivo transmitirle un video de YouTube, unas gafas con un buen audio y una visión 4K, ves, ahí le muestra. Además, por ejemplo, si estás reproduciendo música, desde la mano podés darle pausa, cambiar de tema y este tipo de cosas. ¿Cuánto cuesta? Este es lo que finalmente... ¿Tiene precio ya? Sí, ya tiene precio porque sale al mercado como producto. Ah, bien. Este ya sale al mercado. Tiene un precio parecido al de un celular, 699 dólares. Eso es más o menos lo que sale un celu de gama media en mercados como Estados Unidos. Para norteamericanos y europeos, ¿no es inaccesible o más? No, no, no. No es inaccesible. Como te digo, es lo que cuesta un celu de gama media alta, ¿sí? Por ahí, porque pensemos que, por ejemplo, los nuevos iPhone están en 1.100, 1.200 dólares. O sea que este está sustancialmente por debajo. Bueno, vamos a ver cómo funciona en un mercado. Tiene el motor de inteligencia artificial de GPT-4 de OpenAI, la empresa que desarrolló ChatGPT y si para usarlo te cobra una suscripción mensual de 23 dólares. Bien. Bueno, todo ese combo, vamos a ver cómo funciona, cómo sale al mercado, pero es la verdad un dispositivo que nos abre la cabeza. Gracias, Edo Aguirre. A ustedes, muy buenas tardes. Bueno, hasta el próximo lunes. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y ya venimos con más Ciudad Uke y un montón de cosas para ver, escuchar o leer también te digo. Pausa y ya venimos.